Corra, corra, que ahí viene la Cocosorio y está buscando a su novio, ay mamá Oh la la, oh la la ¿Dónde estarán? Que no los veo Ese pollo me tiene mal, con este calor ruido, papacito ¡Gózalo, Octavio! Yo me tuve que trastear, el barrio donde vivía, no pude más aguantar, el acoso de mi vecina La Cocosorio, la Cocosorio, le dicen la Cocosorio, la Cocosorio, la Cocosorio Le llaman a mi vecina, un amigo me decía, este man se viende malas, que lo vino a enamorar, esa vieja con cuerpo errada La Cocosorio, la Cocosorio, le dicen la Cocosorio, la Cocosorio, la Cocosorio, le llaman a mi vecina Cuando se mira al espejo, se cree que es muy hermosa, y no se ha dado cuenta que tiene cara de morza La Cocosorio, la Cocosorio, le dicen la Cocosorio, la Cocosorio, la Cocosorio, le llaman a mi vecina Papi, papi, yo soy hermosa Mi Ave María, pues mía, parece un experimento de Frey Kruger con Frankenstein Véngale vuestro mi coco Jejeje, que verra que tan fea Cuando ella va por la calle, su cuerpo lo tongonea, ella se cree con curvas y más tiene una ballena La Cocosorio, la Cocosorio, le dicen la Cocosorio, la Cocosorio, la Cocosorio, le llaman a mi vecina Y los muchachos del barrio, dicen que vieja tan fea, que si uno la ve de cerca del susto hasta uno se mea La Cocosorio, la Cocosorio, le dicen la Cocosorio, le llaman a mi vecina La Cocosorio, la Cocosorio, la Cocosorio, la Cocosorio, le dicen la Cocosorio, la Cocosorio, le llaman a mi vecina La Cocosorio, la Cocosorio, le dicen la Cocosorio, ay mani, cuidado con la hembra que después tafea ¡Ahí esté! ¡Gracias!